Bueno, gracias por tu ayuda, Daisy. Quiero terminar este video antes de que llegue a mi papá. ¿Crees que quiera meterse en el video? Bueno, eso es como preguntar. ¿El hielo es frío? Yo creo que sí. Hola, Zeta. Hola. ¿Qué hacen? Estoy grabando un video para mi canal, Teistos Pietro, con la consigna, Crowdfandom. Sí, tenemos que conseguir todas las donaciones posibles. Sí, y también necesito conseguir algunos ingredientes. Estaba pensando que quizás vos me podías hacer el favor e ir al mercado. Acá está la lista. Por favor. Bueno. ¿Sí? Bueno. Gracias. Buenísima, ahí está todo detallado. Gracias. Gracias, primo. Hola a todos. ¡Qué olorcito! ¿Qué están preparando? Hola, papá. Estoy grabando un video para mi canal, Teistos Pietro. Y quizás te pidas que te mueves de la cocina porque estamos grabando. A ver, a ver, a ver. Mmm, sopa minestrone. Yo le daría un casi aprobado, que es lo mismo que te sacaste en tu último examen. ¿O me equivoco? Era una broma. Junior, era una broma. Relajate. Pero no así en tus estudios. Ahí estás demasiado relajado. Tengo que ir al cuarto porque me di algo para la cámara. Ahora vengo. Esa cabeza se olvida, se olvida. ¿Por qué lo valorizas todo el tiempo? ¿Yo por qué? ¿Cuándo? Recién. Recién lo hiciste. Y Pietro es un muy buen cocinero. Lo hace bastante bien. Igual, si no te pongas así, era una broma. Era una broma. Para él la cocina es un hobby y está bien. No, no es un hobby. Eso es lo que vos querés creer. Es su pasión. Es lo que ama hacer. Y estás todo el tiempo empujándolo hacia la abogacía y no es lo que le gusta. Y le hace mal. Le está haciendo muy mal. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de eso?